Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les contaré de cómo fue que en la fiesta de Caner todos salieron robados. Sin duda alguna se celebraría una de las memorables fiestas de todos y esta sería el cumpleaños del querido Caner, a quien todos adoran, tanto por su osadía, por su humor negro y en especial por su maldad. Es una de las personas más incondicionales para Ender y para Yildiz. Es prácticamente un hermano para ellas dos. Es el mejor amigo de Yildiz y es el hermano de Ender. Ender desde muy joven preparó a Caner para que Caner fuera una persona bastante importante y que fuera siempre su mano derecha y que se encargara de hacer las cosas que ella no podría. Realmente Caner ha pasado por muchas situaciones, desde vivir separaciones, tristes, estar en la pobreza, luego su hermana luchar por volverlo a llevar, odiar a Yildiz y luego quererla tanto que permanecer constantemente a su lado. Pero hemos vivido todos estos momentos y Caner sin duda alguna es quien nos hace reír y nos disfrutamos muchísimo que él acompañe a todos y en especial que sea en esta oportunidad la celebración del mal. Donde después de que se enteran sobre el cumpleaños de Caner, Yildiz y Emir deciden preparar una gran fiesta para Caner en memoración de su cumpleaños y colocan que esta sería la fiesta del mal. Una fiesta que sin duda alguna no podrían olvidar. Harían todo sorpresa para poder disfrutar en la compañía de Caner. Todos están realmente muy emocionados. Una fiesta temática. Una fiesta que sin duda alguna no se viviría todos los días y que Ender y Yildiz disfrutarían al máximo. Pues se mueven en sus alzas como se diría. Tanto Ender como Yildiz les encanta lo que puedan hacer en contra de otros que sin duda alguna no sea tan peligroso como lo que hace Zajika, pero también lo disfrutan. Así que hemos podido visualizar que tanto Ender como Yildiz podrían disfrutar muchísimo de esta fiesta, pero sin duda alguna uno de los que más se la disfruta es Caner, el cumpleañero. Todos están muy contentos por ir nuevamente a celebrar esta fiesta. Las cosas parecen que han vuelto a la normalidad. Halit recuperó su fortuna y todos nuevamente están muy contentos de estar reunidos. Realmente aún no se sabe con exactitud quién va a ser la nueva pareja de Yildiz, si el nuevo Kerim o seguirá siendo Halit. Pero en esta reunión lo que podemos ver es que muchos son los invitados, en especial los amigos tanto de Ender como de Yildiz y de Caner. Estos amigos que sin duda alguna están muy contentos de estar con él en esta celebración. Caner se siente feliz. Realmente lo que podemos ver es que los disfraces fueron muchos y muy bonitos y creativos. En especial el disfraz que utilizó Yildiz. Pues Yildiz utilizó el disfraz de Ender. Ella sería Ender esta noche y realmente todos quedan sorprendidos después de lo que ella ha hecho. Qué osadía utilizar el atuendo de Ender. Ender incluso le da pautas para que pueda llevar el disfraz con mucho estilo. A lo que hemos visto que todos están muy contentos celebrando en la fiesta de Caner. Muchos invitados han llegado y también tienen una zona de Kareuke donde las personas muy contentas se van a relacionar y van cantando en la noche. Muy contentos y animados todos se sienten grandes estrellas debido a que cada uno tiene el personaje de un villano malo. Realmente Caner se había disfrazado, quien era el cumpleaños, del Guasón, Emir de Drácula y muchos más. Vemos que Ender se disfrazó de Cruella de Vil y también su esposo Kayak tuvo otro disfraz bastante memorable. Pero en esta fiesta realmente todo marchaba muy bien. En realidad tenían una fiesta, un Kareuke, muchas bebidas y disfrutaban con la compañía de los que más estaban allegados. Así que por lo tanto, lo que hemos podido ver es que todos están celebrando y disfrutando. Realmente en esta ocasión todo se vive al máximo. Hasta que en un momento de la noche llega nada más y nada menos al parecer la reina del mar, Zahika. Llega a la fiesta sin ser invitada. Vemos que Gildiz le dice que ella reservó el salón y preparó la fiesta justamente solo para Caner. Pero entonces ella se les dice a todos que realmente una fiesta como esta, donde le celebran al mal, no podría estar sin la participación de ella. Pues ella sería una de las más malas de todos. Y por tal razón no podría ser una fiesta del mal sin que ella esté presente. Así que todos ponen a pensar de que lo que ella dice es cierto. Le advierten que tiene que mantener alejada del trago porque no quiere que los vaya a envenenar. Así que lo que vemos es que aceptan a Zahika. Todos empiezan en el Kareuke muy feliz cuando se sube Gildiz y Kerin. A lo que hemos podido ver que todos siguen disfrutando, pero al parecer algunos notan la gran conexión que hay entre ellos dos. Disfrutan muchísimo y están muy entretenidos escuchando tanto a Kerin como a Gildiz. Después sube también Caner a acompañar. Pero mientras que ellos se encuentran allí cantando y todos aplaudiendo por su música, es cuando aprovechan dos hombres malhechores que se dieron cuenta sobre esta fiesta temática y se dieron cuenta que sería lo más fácil del mundo. Entrar aquí y robar. ¿Y por qué? Porque solamente necesitarían de una buena máscara para entrar y nadie sospecharía que ellos no son de la fiesta. Así que por lo tanto, lo que hemos podido ver es que estos chicos planearon muy bien su robo y prácticamente se llevaron todas las cosas de los invitados que habían en la reunión. Esto realmente dejó consternado a todos después de un largo rato cuando estos fueron a buscar sus pertenencias, en especial el celular, y se dieron cuenta que nadie tenía uno. Pues ya los ladrones estaban aprovechándose y ya habían hecho su parte para poder robar y extraer todas las cosas de la fiesta. Entonces, así como así, se robaron la mayoría de las pertenencias de los invitados. Así finalizamos. Adiós.